Música Como ya ha llegado el verano, estamos muy expuestos al sol. Muchas personas buscan poder distraerse y visitar espacios de esparcimiento, entre ellos las piscinas. Y eso implica que también debemos considerar algunos riesgos que debemos enfrentar. En primer lugar, los juegos. Por ejemplo, lanzándose bombas, lanzando en forma de jugarreta a personas haciendo los denominados manteos. Y por lo tanto, eso hay que prevenirlo. El segundo elemento interesante respecto al comportamiento de las personas tiene que ver con la ingesta de alimentos y alcohol. Aquí es muy importante que ustedes, al minuto de ingerir alimentos, decidan esperar el tiempo necesario. Se recomienda por lo menos una hora de descanso, de reposo, antes de volver a ingresar a la piscina en este caso. Por otra parte, si has ingerido alcohol, la verdad es que la recomendación es no ingresar a la piscina, no jugar en la piscina, puesto que esto puede significar un riesgo para ti y para terceros. El riesgo de los niños en las piscinas está centrado netamente en el descuido y la despreocupación de los adultos. Por lo tanto, no dejen a los niños solos. Tenemos que pensar de que las instalaciones eléctricas o las conexiones eléctricas estén debidamente diseñadas, debidamente realizadas, conforme no tengan accesibilidad para las personas que van al lugar de esparcimiento. No pueden estar dispuestas en un lugar donde también hay agua y que pudiera generar la conductividad y, por ende, la posibilidad de electrocución de los bañantes. Las disposiciones de toda piscina obligan a que existan elementos de auxilio o de ayuda para una situación de rescate, lo que agrega la existencia de un salvavidas que se preocupe de observar el comportamiento de las personas y también del funcionamiento de las instalaciones para minimizar las posibilidades de riesgo. En definitiva, es sumamente importante, estimados y estimadas, que cuando vayamos a la piscina nosotros consideremos algunos tips importantes, como por ejemplo también tener la protección ante la radiación UV y eso implica utilizar los filtros solares respectivos o la ropa adecuada. Con esto, espero que ustedes puedan, en principio, ya iniciar esta época de verano disfrutando realmente y no lamentando situaciones de riesgo. ¡Gracias!